Mereces algo más No quiero que te rinda Ahora tienes que ser fuerte Ese chico te ha engañado Será que no tienes suerte Y ahora chavalá Mereces algo más Vive la vida como si fuera un sueño Deja que fluyan todos tus sentimientos Disfruta el momento Que ya vendrá lo bueno Olvida lo malo Será solo un pasatiempo Vive la vida como si fuera un sueño Deja que fluyan todos tus sentimientos Disfruta el momento Que ya vendrá lo bueno Olvida lo malo Solo será un pasatiempo Vive cada momento Y sonríe cada día Tú tienes el valor De superar esta agonía Y ahora chavalá Mereces algo más Mereces algo más No quiero verte triste No te merece la pena La vida continúa Y tendrás una alegría Y ahora está volada Mereces algo más Mereces algo más Mereces algo más Será solo un pasatiempo Vive la vida como si fuera un sueño Deja que fluyan todos tus sentimientos Disfruta el momento que ya vendrá lo bueno Olvida lo malo, será solo un pasatiempo Vive la vida como si fuera un sueño Deja que fluyan todos tus sentimientos Disfruta el momento que ya vendrá lo bueno Olvida lo malo, solo será un pasatiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!